en este tema. Con permiso del presidio. Agradezco a nuestro presidente municipal y al comisario Don Centeno el interés que tienen en la prevención del delito. Permítanme comentarles que estos talleres ya se habían tratado de dar en administraciones pasadas. Lamentablemente con corrupción y prepotencia del comisario tristemente. Por lo cual no lo habíamos permitido y no nos habíamos querido sumar a este proyecto. Pero hoy como ustedes lo vienen manejando con manos limpias y con apoyo real a la ciudadanía aquí están los los resultados señor presidente municipal.